Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de italiano desde cero. Bienvenuti ragazzi. Somos Cris y Vera. Y en este curso vamos a compartir con ustedes todo nuestro conocimiento sobre el italiano. Completamente gratis, gratuito. Todo lo que necesitarás es tan solo un cuaderno y un lapicero para que anotes las reglas y los ejercicios que vamos a hacer juntos. Una cosa muy importante es que, después que yo te diga, repite después de mí, tú realmente lo hagas. Créeme que este método funciona y que te ayudará a mejorar poco a poco tu pronunciación en el italiano. Iniciemos este curso de italiano básico desde cero. Empecemos a ver los saludos. Veamos cómo se saluda aquí en Italia. Muy bien, empecemos con los primeros saludos. Por las mañanas se saluda con buongiorno, o sea, buenos días. Lo repito otra vez. Buongiorno. Buongiorno. ¿En qué ocasiones se usa? En un ambiente formal, como por ejemplo, llegando al trabajo. Te encuentras con tus colegas o te encuentras al jefe. Lo saludarás, los saludarás diciendo buongiorno. O a la universidad, para saludar al profesor, para que empieces a caerle bien y para que no te jale en el examen, le dirás buongiorno. Después, en situaciones en las que no conocemos la otra persona, o cuando la otra persona es mucho mayor que tú, también, buongiorno. Ahora, el saludo más usado, más utilizado aquí en Italia. Chao. Se usa entre amigos o personas de la misma edad, en ambientes informales. En estos casos se usa chao. Tiene significado de hola y de chao. En pocas palabras, se usa para saludar en el momento en que llegamos a un sitio y usamos la mismísima palabra al despedirnos. Otra cosa, la podemos usar en cualquier momento del día. Pasemos al siguiente saludo. Buon pomeriggio. Lo repito. Buon pomeriggio. O sea, buenas tardes. Lo repito una última vez. Buon pomeriggio. Vayan acostumbrando poco a poco su oído al italiano. Bueno, un idioma conocido por tener bastantes dobles consonantes. Vayamos paso a paso, ¿ok? Poco a la vez. Más adelante les explicaremos cómo pronunciar las dobles consonantes. ¿Ok? Por ahora no se hagan el problema de la pronunciación perfecta, ¿ok? Al inicio nadie la tiene. Si no, ocupémonos de la adquisición de estos nuevos vocabularios. Y ahora tenemos buonasera. O sea, buenas tardes. Repitan conmigo una vez más. Buonasera. Todo junto. Buonasera. ¿Cuándo se utiliza? Después de las seis de la tarde. Hasta la tarda noche. Por último tenemos... Buonanotte. Buenas noches. Repito. Más bien, repitan conmigo. Buonanotte. Buonanotte. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza cuando uno se va a descansar. O sea, cuando te vas a dormir. Nada más. ¿Ok? Una última vez. Buonanotte. Muy bien. Ahora saben cómo saludar en italiano. Continuemos con los pronombres personales. Que en italiano serían... Y pronomi personali. ¿Los ven aquí? En rojo. ¿Ok? Tenemos... I-O. Que significa... Yo. Tú. Es tú. Lui. Es él. Ley. Es ella. Noi. Es nosotros. Voy. Es vosotros. O ustedes. Como usamos decir... En el Sudamérica. Loro. Ellos. Ahora, repitan junto a mí. Hagamos toda la parte en italiano. Iniciemos. I-O. Ahora, te toca a ti. Repite. Repite junto a mí. Yo. 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 Tú. Lui Ley Noi Voy Escuchen bien esto, ok? Voy con la V pequeña, no es voy con la V grande, es voy Que quiere decir vosotros o ustedes Por último tenemos loro Recuerda esto, no es solo escuchar pasivamente, sino activamente Por eso mismo te invito a que repitas conmigo Pon pausa el video y anota las reglas y nuevos vocabularios en tu cuaderno Repito la parte en italiano una última vez Ahora, hagamos un pequeño juego Cubre la parte izquierda de tu pantalla con la mano O sea, cubre la parte escrita en rojo La parte en italiano, ok? Cúbrela Si ahora te pido ¿Cómo se dice yo en italiano? ¿Qué me respondes? Vamos, te dejo un poco de tiempo ¿Cómo se dice yo en italiano? La respuesta es La respuesta es Io Ok? Bien, continuemos con este juego Te ayudará a memorizar los pronombres personales en italiano Te ayudará a memorizar los pronombres personales en italiano ¿Cómo se dice nosotros en italiano? Nosotros en italiano Nosotros en italiano La respuesta es La respuesta es Noi Una pequeña cosa Por favor Por favor Trata de no hacer trampa Trata de recordar lo que acabamos de hacer Sé que no es fácil Pero Jugando también se puede Forzar tu cerebro a recordar Ok ¿Cómo se dice ustedes en italiano? ¿Cómo se dice ustedes en italiano? La respuesta es Voy ¿Cómo se dice ellos en italiano? Ellos La respuesta es Loro La cosa es Que poco a poco Vayas memorizando todo Listo Ahora ya sabes Los pronombres personales Pasemos a algo más interesante Y que Utilizaremos dentro de poco Para formar ya Algunas frases en italiano La conjugación Del verbo Essere Ser o estar En español Me han escuchado bien Se traduce El verbo Essere Se traduce En ambas Y ahora veremos El Cómo funciona Créeme No es tan difícil Como parece Ahora lo vemos Bien Tenemos un total De cuatro columnas Ok La primera es Y pronomi personal O sea Los pronombres personales En italiano Obviamente La segunda columna Es la conjugación Del verbo Essere Tercera Conjugación Del verbo Ser Y la cuarta Columna Es la conjugación Del verbo Estar Todo el presente Obviamente Iniciemos Con la parte En italiano Obviamente Con la conjugación Del verbo Essere Io Sono Trata de repetir conmigo Ok Io Sono Tu Sei Lui È Lei È Noi Noi Siamo Voi Siete Loro Sono ¿Sí? Ok Qué cosa es Io Sono Se traduce En español Como Yo Soy O Yo Estoy Tu sei Se traduce En español Como Tu eres O Tú estás LUI E se traduce al español como EL ES o EL ESTÁ. LEY E se traduce al español como ELLA ES o ELLA ESTÁ. NOI SIAMO se traduce como NOSOTROS SOMOS o NOSOTROS ESTAMOS. VOY SIETE se traduce al español como USTEDES SON o USTEDES ESTÁN. LORO SONO se traduce al español como ELLOS SON o ELLOS ESTÁN. Ahora repito toda la conjugación del verbo ESR dos veces. Lo digo una vez. Hago una pequeña pausa para que tú puedas repetirlo conmigo. Vamos. Io sono. Io sono. Tu sei. Tu sei. Lui è. Lui è. Lui è. Lei è. Lei è. Te. Noi. Noi siamo. Noi siamo. Voy siete. Loro sono. sono, loro, sono. Recuerden de repetir conmigo, ¿ok? Sabes bien que no te puedo escuchar, pero hazlo por ti mismo, ¿ok? Vamos, sin miedo. Ahora voy a repetir toda la conjugación del verbo ESSERE seguido, sin pausas, ¿ok? Si estás repitiendo conmigo, bien hecho. Trata de imitar mi pronunciación. Ahora les explico el porqué el verbo ESSERE en italiano se traduce en SER y ESTAR en español, ¿ok? Es que sucede esto, en italiano no hay diferenciación temporal como en el español. Si en el español digo yo estoy cansado, digo que estoy cansado, ahorita en este preciso momento, estoy cansado. Su traducción en italiano sería io sono stanco, io sono stanco. Después otro ejemplo, yo soy alto, yo soy alto en español, ¿no? O sea, soy alto ahorita, soy alto mañana, siempre voy a ser alto, ¿no? En italiano se traduce con io sono alto. Io sono alto, ¿entienden? No hay diferenciación temporal. Ahorita, siempre, no se diferencia para nada. Es siempre verbo ESSERE. Io sono stanco, io sono alto. En este ejercicio, en este caso, debes completar la frase con la conjugación del verbo ESSERE. La primera frase es io marco. Io marco. Te estoy dejando el sujeto también, que te podrá ayudar a recordar un poco la conjugación. Bien, ahora te dejo un par de segundos para que tomes tu cuaderno y completes la frase. No tengas miedo. Vamos, te dejo un par de segundos. Tanto, si te equivocas, ¿cuál es el problema? Le darás otra repasadita a la conjugación del verbo ESSERE. La respuesta del primer ejercicio es io sono marco. Io sono marco. O sea, si habían pensado en io sono marco, exacto, podían también haber traducido del español al italiano. Funciona, ok? Io sono marco. Si hiciste este primer ejercicio correctamente, bien, te felicito. Pasemos al segundo ejercicio. Igual, deben completar con la conjugación del verbo ESSERE. Aquí el sujeto es lui. O sea, él. O sea, él. Un estudiante. Ok, déjenme ayudarles por esta vez. Él es un estudiante. ¿Cómo se traduce al italiano? Muy bien. La respuesta es lui es uno estudiante. Lui es uno estudiante. O sea, él es un estudiante. Siguiente ejercicio. Io affamato. Io affamato. Anoten la respuesta en su cuaderno. Les dejo un par de segundos. La respuesta es... Io sono affamato. Io sono affamato. O sea, yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. ¿Hicieron bien? Perfecto. ¿Qué tenían que hacer? Conjugar el verbo ser. No, disculpen. El verbo ESSERE con la primera persona singular. O sea, yo, que en italiano se dice io, ¿verdad? Continuemos. Otro ejercicio más. Lui triste. Ok. ¿Cómo se traduce? Él está triste en italiano. Ok. Ya se los traduje. Ok. Tienen razón. Se me fue. Traten de responder en su cuaderno. La respuesta es... Lui es triste. Lui es triste. ¿Escucharon bien? Es la traducción. Su traducción en español sería... Él está triste. Lui es triste. Muy bien. Sí, continúan a hacer todo correctamente. Bien, 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 bien. Los felicito. Continuemos. En estos próximos ejercicios les pediré no soltanto de encontrarme la conjugación del verbo ESSERE, sino también de encontrarme el pronombre personal correcto. Ok. Como en este ejercicio. Sei inteligente. Sei inteligente. Escríbame la respuesta que está en su cuaderno. Les dejo algunos segundos. Tan, 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 tan. La respuesta es... Tú sei inteligente. Tú sei inteligente. O sea, tú eres inteligente. No se los he dicho antes, pero por el momento no se preocupen de los adjetivos que no entienden. Por ejemplo aquí, inteligente. Es similar, obviamente, ¿no? No se preocupen porque poco a poco van a ir aprendiéndolos. Preocúpense únicamente de hacer correctamente el ejercicio. Segundo ejercicio. Me siento todo un entrenador en este momento. Noi. Cris. Ebera. Noi. Cris. Ebera. Anoten la respuesta en su cuaderno. La solución es... Noi siamo Cris. Ebera. Noi siamo Cris. Ebera. O sea, nosotros somos. Nosotros somos Cris. Ebera. Tercero ejercicio. Voi contenti. Voi contenti. Ponle pausa al video y responde tu cuaderno. La respuesta es... Voi siete contenti. Voi siete contenti. O sea, ustedes están contentos. Cuarto ejercicio. Loro italiani. Loro italiani. Acuérdense, ¿qué cosa quiere decir loro? Y encuentren su conjugación con el verbo esre. La respuesta del ejercicio es... Loro sono italiani. Loro sono italiani. O sea, ellos son italianos. Ejercicio número cinco. Lui in cucina. Lui in cucina. Noten la respuesta en su cuaderno. La respuesta es... Lui è in cucina. Lui è in cucina. Él está en la cocina. La única cosa en la que teníamos que pensar, por ejemplo, era... La versión en español y traducirla al italiano. Él está en la cocina. O más bien, más fácil, no nos compliquemos la vida. Era únicamente verla que teníamos Lui, o sea, la tercera persona singular. Y la conjugación de la tercera persona singular con el verbo esre es E. Lui è. Último, último ejercicio. Si no te quieres perder los próximos videos, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Y si este video te gustó, pues déjanos un like. Terminemos el video con este último ejercicio. Escriban la respuesta en su cuaderno. La solución de este ejercicio es... Este fue tan solo el primero de una serie de videos. Así que, si quieren continuar a aprender con nosotros, síganos aquí y en nuestras otras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok. Nos estamos viendo en los próximos videos. Nos vemos.